Para ti, Elsa, con mucho cariño. En el mismo lugar, en las calles y en paz, la luna ilumina las horas de mi soledad. ¿Y dónde estás? Aún puedo escuchar tus pasos montar, el viento traer los besos que me gustarán. ¿Y dónde estás? Aquí te espero y aún recuerdo ese momento que fue tu salve de espirta. La brisa, el viento, la luz, el vuelo, tan lejos de la ciudad. El frío se irá, la luz volverá y espero que todos en tiempo nos vuelva a encontrar. ¿Y dónde estarás? Aquí te espero y aún recuerdo ese momento que fue tu salve de espirta. La brisa, el viento, la luz, el vuelo, tan lejos de la ciudad. La brisa, el viento, la luz, el vuelo, tan lejos de la ciudad. La brisa, el viento, la luz, el vuelo, tan lejos de la ciudad. Y aún recuerdo ese momento que fue tu salve de espirta. La brisa, el viento, la luz, el vuelo, tan lejos de la ciudad. La brisa, el viento, la luz, el vuelo, tan lejos de la ciudad. La brisa, el viento, la luz, el vuelo, tan lejos de la ciudad. La brisa, el viento, la luz, el vuelo, tan lejos de la ciudad. La brisa, el viento, la luz, el vuelo, tan lejos de la ciudad. La brisa, el viento, la luz, el vuelo, tan lejos de la ciudad.